Te quería preguntar la lectura que hacés del partido, un partido contundente, pero que me parece que puede tener diferentes aristas como para analizar. Y por otro lado, si la percepción de afuera es equivocada o no, pero pareció que en el gol de barco hubo una emotividad especial en todos ustedes. Bueno, primero, buenas noches, como siempre. Creo que hicimos un muy buen primer tiempo, donde desde el primer minuto intentamos ser muy intensos desde la presión. Por el momento lo logramos contra un rival que tiene un entrenador nuevo hace dos o tres semanas y con ideas muy claras, que se vieron enseguida reflejadas, muy valientes, muy valientes que quisieron venir a jugar desde la posición y intentar superarnos en cada una de las presiones nuestras, dándole un sentido al pase. Entonces, por el momento nos tuvimos que ir acomodando y hablándonos entre todos a ese tipo de presiones. Pero creo que estuvimos muy compactos, muy intensos. Administramos por el momento muy bien la pelota y generamos muchas situaciones. Después, esas aristas que vos decís, quizás con la expulsión en el minuto 24, 25, nos facilitó el mismo desarrollo de ese primer tiempo, donde después encontramos el 2 a 0. Bueno, en el segundo tiempo administramos mucho más el partido. Lamentablemente, el tercer gol llegó tarde, porque hubiese sido hermoso que llegue antes para seguir levantando a la gente. De todas maneras, llegó. Me alegra muchísimo que encima lo haya hecho Ezequiel, porque creo que lo estaba buscando y necesitando. Había tenido algunas opciones en el primer tiempo que su figura, el arquero, le había impedido encontrar ese gol. Así que, en líneas generales, contento por haber empezado bien el torneo, ganando tres goles, la valla en cero. Habiéndole dado también posibilidad a algunos de los chicos que no venían jugando, incluso los que entraron desde el banco también. Así que, en líneas generales, fue bueno.